Sí, estamos en un proceso de separación, eso fue ambos que decidimos separarnos. Se va a hacer una nota, ¿me entiende? Nosotros no vamos a formar un circo con eso, por respeto a nuestra familia, a la relación que tuvimos, él y yo somos amigos, todo está bien, gracias a Dios. Ya cuando las cosas no están bien, lo mejor es eso, separarse. Entonces, nadie nace para estar todo el tiempo con otra persona, todo no es para siempre, todo tiene un principio y un final, y nada, sí, es un hecho. Su tiempo, o sea, la gente tiene su mente libre de pensar lo que quiera, yo nunca, o sea, antes nosotros con la inmadurez que teníamos, siempre era un shock, que si no dejábamos, que subíamos cosas en las redes, que nada de eso. Al contrario, nosotros tenemos un tiempecito, nadie, o sea, ahora se supo porque él no me felicitó, ¿me entiende? De ahí es que viene todo, que de igual manera si él me hubiese felicitado, la gente cree que nosotros estamos juntos cuando no, ¿me entiende? Todo está en la química, o sea, todo está en la química. Ya, Grace y yo, estábamos en una situación, ejemplo, en nuestro trabajo, yo me levantaba a las 6 de la mañana para ir al gimnasio, llegaba más o menos a esa hora, son muchas cosas y lamentablemente son cosas que pasan. Gracias. 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 Gracias.